El 14 de febrero de 1943 en la ciudad de Cartagena, en Colombia, nació Griselda Blanco, aunque algunas fuentes afirman que su lugar de nacimiento sería en Santa Marta. A la edad de 14 años huyó del lado de su madre después de vivir un infierno por su padrastro. Griselda se casó con su primer esposo con quien tuvo tres hijos. Tiempo después su esposo, Carlos Trujillo, tuvo que huir después de haber sido amenazado por Griselda. En la década de 1970 emigró a los Estados Unidos junto con su segundo esposo, Alberto Bravo. Se establecieron en Queens, Nueva York, donde iniciaron un negocio de cocaína importante en ese lugar. Tiempo después Griselda Blanco desvivió a Alberto Bravo, su segundo esposo, tras descubrir que este la engañaba. Su tercer esposo fue Darío Sepúlveda, con quien tuvo un hijo. Esta relación tendría conflictos que llevarían a un trágico final. Después de que Darío Sepúlveda se llevara a su hijo, sin su consentimiento. Se cree que el trágico final de sus esposos dio origen al apodo con que era conocida, la viuda negra. En el año 1975, en el mes de abril, Griselda Blanco fue acusada de cargos federales por conspiración de drogas junto con 30 de sus subordinados. Griselda huyó a Colombia antes de ser detenida. Tiempo después regresaría a Miami. A Griselda Blanco se le conoce por haber participado en la violencia con la droga, conocida como la guerra de los vaqueros de la cocaína, que afectó a Miami desde mediados de la década de 1970 hasta principios de la década de 1980. En el año 1994 fue acusada por la muerte de los narcotraficantes cubanos, Alfredo y Griselda Lorenzo. Al presionar a uno de sus lugartenientes, la oficina del condado de Miami y el fiscal del estado obtuvieron pruebas suficientes para acusarla de la desaparición de los cubanos. El caso se vino abajo por un tecnicismo que le permitió salvarse de una nueva condena y Griselda Blanco fue puesta en libertad el 6 de junio del año 2004. Luego de pasar 10 años en la cárcel, en el año 2008, según el FBI, Griselda hizo contacto con un narcotraficante ecuatoriano, conocido como el Jedi. Finalmente fue deportada a Colombia en el año 2004. En la tarde del 3 de septiembre del 2012, Griselda Blanco fue atacada con un arma de juego en una carnicería. Un hombre armado de 25 años de edad se bajó de la parte trasera de una moto y desvivió a Griselda. Griselda Blanco perdió la vida a los 69 años de edad. A Griselda Blanco se le conoce como la fundadora del cartel de Medellín. Fue pionera del tráfico de cocaína y el crimen en Miami durante los años 70 y 80. Siendo patrocinadora de Pablo Escobar en sus inicios en el narcotráfico y controlando las redes de distribución en esa ciudad, fue considerada una de las mujeres más ricas del mundo. Griselda junto con los hermanos Ochoa y Carlos Leder fueron los únicos capos colombianos del cartel de Medellín en ser condenados y cumplir su condena.